Un solo beso fue suficiente para claudicar mi corazón Cae rendido a tus pies Prometerte el cielo y las estrellas Entregarte mi alma sin pensar Movido tan solo por un sentimiento Un solo beso de fuego De tus labios rubí carmesí Como el estallido de un volcán en mi alma Mi sangre corría a pradera abajo Buscando el mar Un solo roce suave de tus dedos Hirió mi alma más profundo que un dardo envenenado Hay ni que decir de tu lengua satinada Ají divino que picó mi corazón Hay un solo beso Fue necesario para Soltar las amarras del velero De mi resistencia impostergable Cómo me amaste esa noche Cómo me entregaste tu cuerpo de fiebre intoxicante Cómo abriste tus muslos Y jadeando suplicabas Que te diera todo Mi ejército Lleno de guerreros celestiales Perdidos en las arenas del desierto de la tierra Mujer serpiente Mujer serpiente Veneno vivo En tu sexo que se abre Y me devora entero Mujer serpiente Dios aún das de la noche que llueve fuego Desde las estrellas Y arde en mí Arde en mí Un solo beso Un solo toque de tus dedos Un solo roce de tu lengua Una daga suave y sucil Que penetró mis deseos más íntimos No sé cómo conquistaste El último grano de arena de mi playa La última ola estridente de mi oleaje El último no escondido en mis sienes Cómo me vulneraste Cómo quebraste mi resistencia Un solo beso fue necesario El último no escondido en mis sienes El último no escondido en mis sienes